¿Qué tal amigos? Soy Pedro Cabrera y bienvenidos a mi canal de YouTube. ¡Comenzamos! Bueno, hoy voy a hablaros de la supuesta censura que está haciendo a determinados mensajes críticos con el gobierno por medio del WhatsApp. Yo lo estaba escuchando estos días y la verdad que no lo había comprobado, pero hoy os voy a hacer la prueba de que ciertos mensajes críticos hacia el gobierno de España están siendo censurados por WhatsApp. Os lo demuestro. Bueno, os voy a enseñar un mensaje que he recibido hoy de una amiga, para que escuchéis, que es un mensaje que no es crítico. ¿Vale? Pues mirad, aquí, ahora este mensaje, yo le doy y me deja reenviarlo a diferentes amigos. Mira, para que veáis. Tres, tres, cuatro, hasta cinco. Le doy OK. Enviando mensaje. Mensaje enviado. Pues bien, ahora os voy a enseñar un mensaje crítico con el gobierno. ¿Vale? Os lo voy a poner. ¿Te imaginas que yo aceptara cobrar ocho mil euros al mes de sueldo? ¿Eh? Vale, pues ahora mirad. Mientras en mi país la mayor parte de la gente no se puede ir de vacaciones. Le doy a reenviar. Un, dos, oh, quieto. Solo a una persona. ¿Habéis visto la diferencia? Mensaje que no lleva ningún tipo de crítica hacia el gobierno. Te deja reenviarlo, como siempre, hasta cinco personas. Mensajes que llevan crítica al gobierno. Solo a una. Censura. Protección. Así que ya se veis. Desde WhatsApp empiezan a censurar ciertos mensajes con crítica a los gobiernos de España. Pues nada. Como he dicho antes, lo podéis comprobar. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle al like. Compartidlo para que el mayor número posible de personas se enteren de la censura que ha empezado WhatsApp. Y si no estás suscrito, suscríbete a mi canal. ¡Nos vemos!